Hemos finalizado el acuerdo, bastante complicado, complejo, pero hemos llegado al final de la negociación y creo que responde a los intereses tanto de los intendentes como también de los trabajadores. ¿Cuáles son los detalles de la propuesta alcanzada? Bueno, el acuerdo es 18% de aumento sobre la política salarial vigente, pagadero en dos tramos, el primer tramo del 10% en el mes de marzo, el segundo tramo del 8% en el mes de agosto, con un salario, o un incremento garantido para el trabajador municipal y comunal de la provincia de Santa Fe, de 2.800 pesos de bolsillo, o sea, ningún trabajador en la provincia de Santa Fe, en ningún municipio o comuna, va a ganar menos de incremento de 2.800 pesos. El otro elemento importante es la cláusula gatillo, como un elemento primordial que va a tener un ajuste, depende de los tramos. ¿Y cuándo se aplicaría esta cláusula gatillo? Depende de los tramos, o sea, puede ser nosotros, la cláusula va a comenzar a activarse en el primer tramo en julio, y en el segundo tramo en septiembre. ¿Esto dependiendo de lo que mida el IPEC, obviamente? Exactamente, dependiendo de lo que mida el IPEC. ¿Una negociación dura, pero conforme con lo acordado? Mirá, cuando uno ve el contexto nacional y ve el contexto provincial, creemos que ha sido una negociación dura, teniendo en cuenta que los municipios y comunas siempre tenemos esta especificidad de tener diferentes tipos de definiciones en cada uno. No es lo mismo discutir el sueldo con un empleador que discutir el sueldo con representantes de 365 empleadores, o sea que por eso es la complejidad de nuestro salario.